No sé preparar el café y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el paraqués Y jamás uso el reloj, ni para ser más trancada Nadie piensa en ti, como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, nunca durmo antes de diez Y me ganan los domingos Y la verdad es que también, lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío, contigo nada es fácil Ya debes saber, te conozco bien Y la verdad es que también, lloro una vez al día Y la verdad es que aún no me ha aparecido ayer Me encuentro por malduras olvidarte porque Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos Y empezar por uno mismo Ya sabrán la situación Aquí todo está peor Pero al menos a un respiro No tienes miedo, no tienes miedo No vas a volver, te conozco bien Y la verdad es que también, lloro una vez al día Y la verdad es que también, lloro una vez al día Es que aún no me ha aparecido ayer Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Y empezar por uno mismo Gracias